¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con esta sencilla pero deliciosa receta. Así que puse a cocer mi pollo. Tengo dos piernas y dos muslos. Le puse unos dientes de ajo, un trocito de cebolla y unas hojitas de laurel con sal. Y los puse en mi olla de presión. Por otro lado en una cazuelita con un poquito de agua hirviendo voy a suavizar tres chiles guaquillos desvenados y limpios. Una vez que mi pollo está listo lo reservo y en la licuadora voy a poner los tres chiles ya suavizados, un trocito de cebolla, un diente de ajo, un poquito de sal, pimienta molida y para licuar voy a utilizar dos tazas de caldo de pollo. Voy a llevar todo esto a licuar y voy a reservar. En una cazuela pondré un poco de aceite y colocaré las piezas de pollo para que éstas se sofrían un poco. Las iré volteando para que se sofrían por ambos lados. Una vez que ya los volteé por ambos lados voy a agregar trozos de cebolla, yo la corté primero en medias lunas y después esa media luna la partí a la mitad. Ahora voy a agregar zanahoria rebanada. Y una vez que se ha salteado un poco agregué un jitomate cortado en medias lunas. Voy a revolver y dejar que el jitomate suelte su jugo. Una vez que se ve de esta manera voy a colocar el colador y voy a pasar mi salsa por él. Para limpiar el vaso de la licuadora utilizo también caldo de pollo. Voy a revolver para que todo se cubra muy bien. Coloco la tapa y vamos a esperar a que éste suelte el herbol. Una vez que ha pasado esto voy a agregar acelga. Yo tengo varias hojas de acelga cortadas como en tres partes o cuatro partes, pero estos quedaron en pedazos grandes. Me gusta dejarlos como un poquito grandes. Y para terminar de cubrir voy a agregar una tacita más de caldo de pollo. Voy moviendo constantemente para que todas las acelgas se cubran y reduzcan su tamaño. Y bueno ya solo dejamos hervir unos minutitos porque el pollo ya está bien cocido. Así que solamente estamos integrando todos los sabores. Yo lo serví con un poquito de arroz blanco. Creo que es la mejor manera de acompañar este delicioso platillo. La verdad es que solo mezclé todo lo que tenía en uno de esos días en que se está acabando todo. Así que ¿qué les pareció esta receta? Muchas gracias por ver este video hasta el final y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!